y whatsapp abus venimos con esta tripleta de delincuentes está cano está hermak y está ron black y comenzamos con los saludos un saludo para carmencita garcía para chris pelusa jesús rivas nacho y guaric un garena free fire diego díaz lópez jersey el crack creyling mejía jimmy paz euronimus nacho ssnn fury 30 30 fallos suel eric box fuenic fuenic xin kick jeremy cueto jimmy paz sander vargas mateo gerard lópez pablo cáceres a milcar castaños ismael 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 ismaelin bm emperador 999 y daniel ponce listo los saludos chicos para el siguiente vídeo vengo con el siguiente con los siguientes saludos y nos vamos a la batalla letal con estos delincuentes del mundo exterior hoy a este horario salen los las cuentas las cuentas más fuertes y he escogido a cano a hermak y a ron black pueden cambiarlo así también como gusten y los dos tienen una entrada brutal y vamos con sus pasivas cano cualquier ataque bloqueado por el oponente tiene un 25% de probabilidad de aturdir al oponente la segunda pasiva es cano tiene un 100% de probabilidad de crítico contra enemigos afectados por aturdimiento encima que lo aturdes le puedes meter un crítico ahí ese es muy bueno con él no te puedes cubrir aparte su primer especial attacks que es bola de cano si tú lo bloqueas también te puede te deja aturdido el especial attack 2 que me gusta bastante que es imbloqueable y encima te aplica fuego y el x-ray que te da fortalecimiento daño mínimo y el alto es 81 y 81 es muy bajo hay otros de nivel 100 pero le podemos seguir le podemos aumentar ahora vamos a entrar con a ver a ver a ver hermak 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 error macro dice los oponentes inician la pelea con daño de drenado de alma el drenado de alma es con el tiempo que toma el 10% de de su salud de su salud y evita su recuperación durante 30 segundos aun cuando hermak es relevado o derrotado el daño de drenado de alma con el tiempo no se ve afectado por ningún modificador o resistencia o sea que el te drena vida y no hay nada que pueda evitarlo cuando hermak es derrotado es derrotado y no es el único en no es el único que queda en el equipo explota y causa daño masivo a un oponente activo por eso nunca lo dejen a hermak para el último porque si es derrotado estalla y su estallido causa si es que no lo van a dormir si es que no se lo lleva con él a dormir pues causa un daño masivo ahora su especial ataque 1 es levantamiento de fuerza tengan mucho cuidado con ese especial ataque 1 que no me gusta que te dejan vulnerable el especial ataque 2 en cambio si es imbloqueable y el equis rey que te da escudo este si hermak tiene un 109 daño mínimo y daño alto y eso si me gusta tiene mas que canon ahora erron black este tambien es bien agresivo tiene mas 30% de ataque contra operaciones especiales dice al alcanzar 80% mas en salud el golpe of especial ataque 2 se convierte en imbloqueable y golpe crítico osea el cuando entra y cuando releva es donde su su especial ataque 2 tiene se vuelve imbloqueable y de verdad que este aumenta también el daño bastante y aparte del especial ataque 2 le rompe el escudo a cualquier personaje vamos con su especial ataque 1 es deslizamiento de arena que tienen casi todos los 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 erron blacks el segundo especial ataque es enfrentamiento vamos a ver el poder el daño mínimo es 38 y el daño máximo es un 76 osea que es muy brutal y el equis rey tiro difícil o suerte tiene daño mínimo 91 y el daño máximo es otros 91 es no es tan no es tan fuerte ahora el tiene acá hay sonia es de operaciones especiales entonces se le va a activar la pasiva que tiene más 30 por ciento chicos más 30 por ciento de ataque contra operaciones especiales o fuerza de asalto como quieran llamarlo ahora vamos a equiparlos no le voy a poner él no le puedo poner sus cartas porque están muy 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 fuerte único le pongo fuerza vital de blaze ya saben para drenarlo para aplicarles fuego escorpión de de guerra fría es el único que es inmune al fuego vamos a ver si con quién está empezando la partida está empezando con escorpión o sea no le va a causar mucho daño el anillo de blaze entonces lo que debemos hacer es copiar y listo tengo el mismo el mismo poder no he bajado casi nada nos vamos con hermak le ponemos más crítico con el martillo de la ira le ponemos para que refleje los especial attacks si es que se activa tiene un 20 por ciento de probabilidad nada más vamos con la piedra de shantzung si es que hermak elimina pues los demás entrarán con un con un 30 por ciento menos de salud nos vamos con arron black pueden cambiarlo según su los dos en en cualquier lugar en la posición 2 o en la posición 3 que caben espectacular porque si relevan entran con mucha fuerza nunca lo pongan de primero van a matar la pasiva de arron black y listo aparte se aturde se aturde cano pues lo deja servido acá que le voy a poner estoy buscando el muñeco voodoo y a ver el arma que le he puesto y la máscara de drama para que suba para que me baje el crítico y suban a 150 y listo listo chicos nos vamos con la pelea con guerra fría que va a ser bien brutal nos vienen unos equipos pero menos mal ya sabemos su paz sus pasivas de ellos sus especial attack 2 renuevan su escudo no hay que tratar hay que tratar de eliminarlo rápidamente ok 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 listo te tengo voy a quitar la pasiva Lo tengo que eliminar con Ermac Y van a entrar con Un 30% menos Oh Oh Se me olvidó sus pasivas Voy a aprovechar los segundos que tiene Oh Se me Se me fue el gatillo Y listo chicos Menos un equipo de diamante Todavía Está muy bueno este equipo Está muy brutal Está muy bueno Me está gustando K no deja servido al equipo Ermac amarra Aparte Si no lo dreno Ahora si puedo drenar Pero El fuego Como solamente a Hanzo Hasashi Le voy a aplicar fuego El A ver donde estás Hanzo Hasashi Es muy bueno con sus ataques básicos Está Uy Raiden oscuro Es inmune al fuego Y al veneno Menos a Ermac Y Erron Black Si entra Va a entrar con Con sus ataques El ataque 12 Sin bloqueable No le pongo No le pongo sus pistolas Su tarjeta de equipamiento Porque va a bajar Su nivel Su poder Su poder No le pongo a entrar con sus ataques No le pongo sus pese al atac 2 es imbloqueable no lo siento hanzo pero ahorita te voy a llevar a volar menos 2 ahora vamos a entrar con cano lo que me gusta es los ataques y lo aturde encima encima lo aturde se salvó bueno listo terminamos con esta cuenta chicos nos entró una bien fuerte que era guerra fría ahora vinieron con hanzo hanzo hasashi es muy brutal con sus básicos te inflinge fuego te inflinge sangrado pero no abusen mucho del ataque básico de hanzo y están con estamos bien estamos bien no le toco nada está jade está hermak y kenshi dios antiguo que si me elimina a uno le da una barra de poder a cada personaje hermak va a estar bajando y jade tiene sus especial attacks uno bien brutales y jade voy a acoverir y jade y jade y jade Listo a dormir Sí Menos dos chicos Su ataque de Kano es inbloqueable Y encima le infringe fuego Listo chicos Menos dos Estos son una tripleta De delincuentes Y seguimos con los Tribor Que ya voy a venir con los Tribor Para mi el más fuerte Sub cero Tribor Sin duda Así que tenemos que Anularlo Vamos a amarrar Smoke Ooooo ¡Gracias! 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 ¡Listo chicos! Menos uno De verdad que este equipo Si me hizo desesperar Pero nos vamos Con la siguiente cuenta Estuvo Vamos a Recuperarlos Y regresamos Chicos Y listo chicos La verdad que Entramos muy mal con los Tribor, era para amarrarlos Con Ermac Pero todas las peleas son un poco Diferentes A ver Estoy Estoy bien Está con Kenshi Con Kruger Con Freddy Kruger Con Cosplay Y seguimos con la Siguiente cuenta App menos uno ya me voy adaptando a estos delincuentes listo menos otro menos otro chicos y seguimos avanzando ese sub cero es bien brutal ahora me va a tener que voy a tener que bajar pero voy a hacer otra cosa esta vez voy a bajar por máscara de gladiador no lo va a cambiar mi especial ataque 1 y 2 que son los más fuertes y listo nos vamos con la pelea de frente bloqueamos aunque el yukan oscuro tiene unos ataques básicos imbloqueables si quiera te voy a dar entraron eso es lo bueno de arma que es un kamikaze y lo siento y listo chicos menos otra cuenta este arma que es un kamikaze que si lo eliminas explota y te causa un daño total te lleva también de encuentro te lleva con el a pasear y chicos llegaron los días de el equipo día de los muertos vamos a meterle más daño el equipo día de los muertos están al 60 que bestia vamos a jugarnos del todo por el todo menos uno chicos pero regeneran mucho cuidado oye me hizo un rompebloqueos se activó uy no puedo hacer nada con el escudo tengo que aguantarle nomás los rounds vamos a mandar al kamikaze de armac si nos elimina le vamos a bajar un montón y parece que listo chicos esta partida está terminada y listo y listo game over chicos este trío se las trae hemos peleado con guerra fría con día de los muertos encima guerra fría es nivel 54 están apareciendo muchos muchos este muchas cuentas monetizadas por decirlo así pero igual terminamos con ellos chicos todo simplemente es cuestión de maña y de saber con quien entrarle se terminó la pelea y cualquier saben cualquier ayuda estamos con la página del dragón rojo en facebook para que cuelguen ahí sus avances pidan consejos estaré yo atento a ayudarlos o cualquiera de los hermanos que estamos ahí los fondos de pantalla para sus wallpapers lo tienen en fabricando gamers dragón rojo y nada más chicos cualquier cosa si les ha gustado este este equipo pues denle un like ahí tienen la caja de comentarios que más ya voy a venir con el reto de las asesinas que si las tengo completas y nada más chicos bye de las asesinas